Adrián, algo que también nos están solicitando a través de nuestra línea de WhatsApp y piden que hagamos eco de esta solicitud son las condiciones de una calle en particular en una colonia del municipio denominada El Saltillo y les comparto de qué se trata. Mira, este video nos lo hacen llegar y me dicen buenos días, quisiera hacer el reporte de la calle Piedra María, que vaya que le hace honor a su nombre porque pues está llena de piedras en la colonia El Saltillo, ya que se encuentra en unas terribles condiciones, además de que hay una alcantarilla destapada desde hace más de una semana, la cual pues ocasiona que broten aguas negras. Ya fue reportado este asunto a la presidencia, pero no han hecho nada. Entonces, para empezar, si se le puede llamar calle, ve las pésimas condiciones del lugar, Adrián, muy malas condiciones. Y luego esta pues alcantarilla que también pues está destapada, no alcanzo a prestar cuál sea el problema, si se botó la alcantarilla, si está rota, mal puesta, no lo sé, pero el hecho es que está escapándose el agua de drenaje, ahí pues a la vía pública, al aire libre, con lo que esto implica, Adrián, malos dolores. Ya sabemos que también afecta y te puede generar por ahí alguna enfermedad gastrointestinal, entre otras cosas. Y además, pues que está deteriorando la de por sí dañada calle de nombre Piedra Amarilla, ahí en la colonia El Saltillo. Así es que a las autoridades está el exhorto. Mira cómo van estos ríos de aguas negras corriendo por esta calle. Entonces, la atención se está solicitando para esta zona de la ciudad. Además que me dicen que pues es una vía importante, es un camino ahí que se utiliza para comunicar algunas comunidades desde lo que es la zona del Saltillo. Entonces, pues hacemos un llamado a la autoridad. Desde la semana pasada está pues el problema de este brote de aguas negras que ve hasta dónde corre. Y eso que no ha llovido, amigo, entonces quiere decir que la causa es otra, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el problema ahí es para empezar el drenaje expuesto, ¿no? Y que esto termina dañando más la calle, insisto, si es que se le puede llamar calle porque ve las condiciones. O sea, está en muy malas condiciones. Que esta zona se deteriora normalmente en temporada de lluvias, amigo, pero pues en esta ocasión pues yo no sé qué pasó, ¿no? Porque cada año ocupaba una reparación, eso me queda claro, pero ahora es una cuestión ahí, yo creo que tiene que ver con otra cosa y no con el temporal, ¿eh? Y pues el agua de drenaje corre, pues literal, a las afueras de las casas. Ya te imaginarás, Adrián, las implicaciones que esto tiene, ¿no? Entonces, ojalá que las autoridades puedan darle atención a este reporte ciudadano. Ya tienen el conocimiento por lo que nos dice este ciudadano. Ya lo reportamos desde ya hace algunos días sobre todo este tema, ¿no? De las aguas negras, de las aguas negras, y pues no han acudido a esta zona para reparar el problema. Ojalá que se le dé atención porque sí es incómodo estar viviendo ahí con un río de aguas negras al pie de tu casa, ¿no?